Vamos con la última noticia que tiene que ver con noticias feas. ¿Por qué? Hablando de Gran Hermano, acá. ¿Qué pasó? Hacemos honor a Guillebota. Bien. Ya hay quilombo acá. ¿Y sí? Ya hay quilombo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Entre quién? Hay un participante, un cordobés, Hernán Ontivero, que entró a la casa de Gran Hermano y dejó, no sé si su pareja, porque me parece que no eran pareja, pero hay una chica que empezó a subir publicaciones en sus redes sociales que está embarazada de este chico. Ah. A ver. El papá de la Bendy. Claro, es el papá de la Bendy y ella está de ocho meses, chicos. Como que no le dan los meses para estar ahí, ¿verdad? No lo calculó. No lo calculó. Tania Aguilera se llama, son cordobeses ambos, y ella se enteró, dice, de Río Cuarto específicamente, está embarazada de ocho meses, es un varón, se va a llamar Cristiano, y mirando la tele se enteró que el papá del bebé ingresa a la casa de Gran Hermano. No, mirando la tele. Mirando la tele, claro. Ahí vemos la foto de Tania. De la mamá de Cristiano. Claro. A ver, dice, besitos al negro Onti. Onti le dicen. Sí. A este participante. Y por entrar a la casa y ausentarse el embarazo de su hijo que nace en un mes. Es lo que decía Tania. Les voy a aclarar el porqué de mi enojo, dice Tania. ¿Por qué? A ver, todos queremos saber eso. Sí, todos. Escuchame una cosa. Tuvo un accidente. Hasta ahora no me interesa nada, pero... Bueno, no importa. Tuvo un accidente en moto hace tres meses. Me rompí meniscos y tengo distensión de ligamento. En el transcurso de médicos y futura operación y demás me enteré que estaba embarazada. Claro, ya ha avanzado. Tres meses, claro. Se enteró bastante tarde. Se entera que estaba embarazada. Le avisa a Onti. Pero aparentemente como que fue algo casual. Porque ella dice, le aviso sin pedir nada a cambio. Raro también ahí, ¿no? Como Rani. ¿Qué es lo que sigue siendo? Están separados ellos. Pasé el embarazo desde que nos enteramos yo sola. Empecé a caminar de nuevo. Busqué las formas de volver a trabajar de acuerdo a cómo podía. Y él sabía todo esto y me ignoró. Se reía y cuando me hablaba me denigraba, siendo que jamás le pedí nada. Me salió con que tenía que irse a Buenos Aires por trabajo y que no iba a estar presente. Si total, ¿cuántos padres no pueden ver a sus hijos por laburo? Uno más. Llegaba a Buenos Aires y siempre se quedaba sin comunicación. Todo raro y sospechoso hasta que, bueno, estaba viendo la tele y se entera que el pibe estaba entrando a la casa de gran hermano. Yo me manejo en colectivo, no puedo caminar bien, no solo por el embarazo, sino por esto que les dije, el accidente en la moto y la rodilla rota. Dice, no aguanto el peso de la panza, la rodilla. Claro, el juez desapareció en mi casa haciéndose la víctima con su mamá, llenándole la cabeza y demás. Y ahora veo que la lo vi en la pantalla de la tele. Yo no puedo creer todo esto. O sea, es una basura, dice él, su mamá. Todos una manga de mentiroso, impotencia, que se burlan de mí en mi cara y toda su familia. Vergüenza, todo. Si hizo eso es un bastardo. No creo que ella mienta en eso. No creo que ella mienta en eso, Tania. No, no, si dejó un hijo en camino ahí sin reconocer. ¿Por qué toda esta información, siempre la información paralela a gran hermano, siempre me suena a operación de marketing? Operación seguidores. Para mí las arman antes de que entren a la casa. Ah, puede ser eso. Que las van sacando. Che, ¿cuál es lo? Che, gorda, yo entré a la casa, pero vos empezás a twittar esto, 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 esto. Así hacemos un reality después cuando salemos. No sé por qué me suena eso. Es como que muy rápido salen todas estas cosas. Puede ser. Por ejemplo. Gente absolutamente desconocida pasa a primera plana. Por ejemplo, después dice cría hijo ajeno y el mío que viene en camino lo niega y me bloquea de todos lados. ¿Dice Tania? Sí. Eso está escrito con chat GPT. No, bueno, no sé, creo reventarlo. Sabremos cuando él salga, efectivamente, qué va a pasar. Y esto recién empieza. Esto recién empieza. Cuánto va, ni bendito horas, chicos, de gran hermano y ya hay quilombos. Pero bueno, nada. Dije que no iba a hablar de gran hermano, pero finalmente... Las acusaciones son tremendas. Al chino lo acusan de vender porrito. Bueno. Porrito. Vale. ¿Hay un estafador? A la salteña que es amiga de Marco Gianocchio. Bueno, a la señora grande ya les dije que le acusan un montón de cosas horribles. Only fans. De meter a su hijo en un psiquiátrico para cobrar la herencia del marido. Y también estar con sus amigos. Sería incapaz de hacer... Es como una silla murada. Y todos los tweets que van saliendo, sí. Qué hermoso el hermano, ¿verdad? Al peluquero le dicen que quemó un par de cabelleras en su peluquería. Ay, chicos. Bueno, por ahí es medio colgado, ¿no? Al Ema. Nunca te pasó. Bueno, después tenemos al estafador. Qué hermoso. Es un zoológico. Fascinante. El gran zoológico. Bueno, gente, esas fueron las espectacosas del día de la fecha. Bueno, vamos a ver.